Este jueves para nosotros será un antes y después porque volvemos a ir a Marte con la misión de la NASA Mars 2020 Perseverance, en donde pues hay un instrumento, un instrumento español, un instrumento que contribuye a España y eso pues indudablemente es algo muy especial para nosotros. En general, este año es un muy buen año para la comunidad marciana. Hace unos días llegó la misión de los Emiratos Árabes, al día siguiente la misión china y este jueves aterriza la misión de la NASA y realmente se ha iniciado una nueva carrera espacial. Ya no tiene nada que ver con esa de dos jugadores de la Unión Soviética y la NASA, sino que ahora participa mucha gente dentro de un par de años pues llegar a la misión europea. La misión de la NASA es la más ambiciosa tecnológica y científicamente. Poner sobre la superficie de Marte de nuevo un vehículo de más de una tonelada, con unos instrumentos muy complejos y con una ciencia tan ambiciosa en donde empezamos a ya plantearnos el buscar esa vida que pensamos que pudo tener el planeta y eso es tremendamente singular. Además también Persevera va a recoger en sus largas caminatas que se pegarán en los largos viajes, va a recoger muestras que nos resulten interesantes y las va a meter en unos receptáculos, en unos cilindros y al final en algún punto de la misión dejará sobre la superficie para que en unos años una misión vaya, recoja esas muestras y las traiga a la Tierra. Y además vamos a probar tecnología que realmente nos ayudará y será necesaria para las futuras misiones tripuladas. De los siete instrumentos que lleva la misión para hacer su ciencia, uno de ellos es el español, es el instrumento MEDA y se centrará esencialmente en el estudio de la atmósfera. Estudiar la atmósfera marciana es muy importante no sólo para dar contexto y justificación también científica a toda esa misión, sino que además también va a estudiar cómo deberán ser las misiones futuras tripuladas y la importancia que juega el polvo tan fino que hay en Marte es el componente de la atmósfera que controla todo. Cómo es, cómo son esas partículas, cómo se comporta. Seguro que habréis visto la película El Marciano. El Marciano en donde pues el personaje que encarna a Matt Damon pues se queda allí aislado como un Robinson Crusoe. Pues todo eso, no voy a hacer spoiler de la película por si alguien no lo ha visto, pero comienza con una gran tormenta de polvo y eso es cierto. En Marte se producen tormentas de polvo que pueden llegar a cubrir todo el planeta a la vez. Eso puede afectar enormemente a las misiones futuras tripuladas. La participación española no acaba con entregar el instrumento, pues ahí la comunidad científica española participa del análisis de los resultados que van a enviar, de los datos que va a enviarse desde desde Marte. Indudablemente el punto más delicado es el aterrizaje. El aterrizaje en Marte es tremendamente complicado y más pensando en este vehículo de más de una tonelada. Piensa que todo el sistema irá a unos 20.000 kilómetros por hora y en menos de siete minutos debe aterrizar suavemente sobre la superficie. Y pensando que la distancia Marte y la Tierra en ese instante será del orden de 200 millones de kilómetros, los mensajes que mande el vehículo a la Tierra o los controles que le podamos hacer tardarían del orden de 11 minutos y medio en llegar, significa que no hay tiempo para que desde la Tierra pudiéramos pilotar como si fuéramos un piloto, ni siquiera de un videojuego. Todo tiene que ser automatizado, todo tiene que depender de la inteligencia del ordenador, del cerebro, del vehículo aterrizando. Y debe ser capaz de responder a lo que se encuentre, pues vientos, cambios de temperatura, en fin, toda esa secuencia precisa tiene que funcionar a las mil maravillas para que de 20.000 kilómetros por hora a cero sobre la superficie pase de manera suavemente y controlada. Por varias razones no hemos mandado todavía humanos. Bueno, hablamos de mandar humanos con las garantías de que lo podamos traer de vuelta. Tenemos que tener la tecnología que garantice que lleguen bien y que vuelvan bien. Y eso no es trivial. Hay muchísimo riesgo tecnológico y hay que, en fin, hacer muchas pruebas. Parte de los experimentos que va a hacer Perseverance van un poco en esa línea, probar esa tecnología antes de mandar a humanos con esa tecnología. Y aparte, todavía nos queda mucho que aprender de Marte, que podemos hacer por métodos robóticos. Si mandáramos a un experto geólogo o astronauta a Marte, pues seguro que a lo mejor en cuestión de 2 horas haría lo que un robot de esta naturaleza haría a lo mejor en 2 o 3 años. Pero no es lo mismo poner una misión sobre la superficie de Marte, que en el peor de los casos solo supone dinero y muchos amasijos de cables y de tornillos, a poner en riesgo a un humano sobre la superficie. También nos planteamos que, si vamos buscando vida, debemos tener muy claro en qué entorno mandamos ese astronauta potencial. Puesto que no queremos que se contamine la vida genuina del planeta con lo que nosotros llevemos de aquí. Es el tema de, se llama típicamente el de protección planetaria. Estamos buscando vida, no queremos llevarla nosotros. Para una misión robótica de esta naturaleza es costoso, pero se puede limpiar, se puede esterilizar, se puede hacer que ese robot esté casi casi al 100%, no se puede garantizar tanto, pero al 100% limpio. Ahora mismo esta carrera espacial también ha abierto la puerta no solo a las agencias espaciales, sino a las empresas privadas, a las corporaciones privadas. Y el hecho de que haya esa iniciativa desde el sector privado va a dinamizar mucho todo el sector. Para mí el espacio es un motor de desarrollo, en general. En este sentido, pues también Elon Musk hace uso un poco de esa campaña que desde Tesla, desde los desarrollos anteriores ha ido haciendo. Pero si bien es muy ambicioso colonizar o crear simplemente pequeñas ciudades enterradas allí, creo que es demasiado aventurar que eso va a ocurrir a corto plazo. Creo que él, obviamente, trata de jugar su papel y lo hace muy bien, ¿no? Tratando de dinamizar esa inversión que es necesario para hacerlo. Pero creo que es demasiado pronto, en el horizonte temporal que él se marca, el mandar humanos más o menos permanente a una colonia margiana. Probablemente, en el siglo que viene, tal vez podamos ver esa realidad, ¿no? Pero hay que andar con mucha cautela, no es trivial.